Con la demolición de la cárcel preventiva de San Luis, el Ministerio Público inicia el proceso de humanización del sistema penitenciario nacional, anunciado por el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, con el que se busca dignificar la vida de aquellos que, aun en conflicto con la ley, merecen un trato humano. Nuestra Carta Magna consagra una serie de derechos fundamentales que no distinguen entre un privado de libertad o un hombre o una mujer libre. El derecho a la integridad física, a la educación, a la salud, nos pertenecen a cada uno de nosotros. Además de dar paso al plan de humanización que incluye la ampliación y reconstrucción de varios centros penitenciarios que pasarán a formar parte del nuevo modelo penitenciario, al que pertenecen 19 de las 35 cárceles del país, La demolición de lo que en sus inicios funcionó como una capilla, confirmó el hacinamiento en que viven varios privados de libertad, lo que ya era un secreto a voces. Señores, tenemos que hacerlo, no podemos seguir con un sistema penitenciario donde muchos de nuestros internos estén durmiendo en el piso. Los trabajos de ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafé y Hombre, y del Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en Santiago, dan continuidad al proyecto financiado con los fondos propios de la Procuraduría y con lo recaudado producto de las indemnizaciones por los casos de corrupción Odebrecht y Super Tucano, y con lo que se pretende adecuar al siglo XXI el sistema penitenciario dominicano. Estoy alegre que por fin terminó este horror. Esto es un horror. Lo que sí es cierto es que ya será totalmente diferente a lo que existe, ya los presos tendrán un espacio humano donde ellos puedan realmente readaptarse a la vida social, a dejar de delinquir. Mientras la demolición y reconstrucción de estos centros marcan el inicio de una nueva era en materia penitenciaria, aumenta el hacinamiento, la insalubridad y la deshumanización en otros recintos, que más que cárceles parecen mazmorras, como la preventiva del Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle, donde los presos no cuentan ni siquiera con un lugar donde hacer sus necesidades fisiológicas. Fueron al médico, pero me llevaron por el costón de insulina. Entonces, la insulina, simplemente fue para la insulina. Ahora me estoy muriendo. Usted no se imagina la lucha que yo estoy cogiendo aquí, mi mamá, miren, usted no se imagina esto. Yo quise darte una pistola para matarme yo mismo y para no coger esta lucha. Aquí no hay ni para orinar, aquí no hay agua, no me baño de hace dos días. Estamos defecando en funda, que lo pueden ver, aquí no hay ni baño. Independientemente de que la persona esté guardando prisión, esté en un recinto carcelario, no pierde su dignidad humana, porque es una persona que hay que velar también por su salud, y si no está en condiciones saludables, en condiciones por lo menos holgadas, tiende a enfermarse. Y en medio de los trabajos de reestructuración física del sistema penitenciario dominicano, cabe preguntarse si esto devolverá a las calles a ciudadanos reformados. Para Proceso, Rosalba Escalante.